El Grupo Socialista va a hacer una petición para un Pleno Extraordinario para declarar, para instar al Gobierno de España a que, con acuerdo a la ley 9 de julio de 2015, declare la zona de Linares como zona catastrófica. No son momentos para la desunión ni tampoco para arrojar culpabilidades, pero sí tenemos que decir que nos hubiera gustado mucho que ayer, que estuvo aquí la subdelegada del Gobierno, hubiera manifestado su interés o, por lo menos, hubiera intentado reunirse con la corporación municipal para ver los destrozos que la tarde del domingo, desgraciadamente, ocurrieron en Linares. Como saben, desde el primer momento, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación, como el propio Gobierno municipal estuvieron, desde el minuto uno, viendo los destrozos de la catástrofe ambiental que hubo el domingo por la tarde. ya han manifestado el resto de Administraciones, su ayuda a la ciudad de Linares, no solamente para los destrozos ocasionados en el mercado de abastos, sino también para el resto de…, por lo demás, ocasionados por esta catástrofe. La Junta de Andalucía ha estado aquí desde el primer momento la delegada del Gobierno, ha estado también el consejero de Obras Públicas, el presidente de la Diputación, la vicepresidenta de la Diputación, el concejal de Salud y Consumo, también ha estado a pie del cañón desde el primer momento, y la subdelegada del Gobierno hasta ahora, la delegación del Gobierno en España, en Andalucía, no ha manifestado ningún interés por ver los problemas que se han ocasionado. No pueden decir que no se han enterado, porque creo que, desgraciadamente, hemos salido en todos los medios de comunicación, incluso a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a pedir, vamos a solicitar que se declare esta declaración, según el artículo 23 de la ley que le he dicho antes, de 15 de julio de 2015, se tiene que hacer a través del Consejo de Ministros y a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y eso es lo que vamos a instar en el pleno, que esperemos que se pueda convocar lo antes posible, vamos a instar al Gobierno de España que declaren esta zona como zona catastrófica, de tal manera que puedan recibir todos los vecinos y vecinas de Linares ayudas, la propia ley marca también qué tipo de ayudas se pueden solicitar y puedan resolver los problemas que le han ocasionado los hechos que ocurrieron el domingo por la tarde. Para eso era esta rueda de prensa y esperamos que el Gobierno de España tenga a bien declarar esta zona como zona catastrófica y muestre interés por los problemas de nuestra ciudad. Hasta ahora, desgraciadamente, la callada ha sido su respuesta. Esperemos que con esto reaccionen y puedan, como otras Administraciones, ayudar a esta ciudad que desgraciadamente lo necesite en estos momentos. Una comparativa de la respuesta que desgraciadamente con urgencia hemos tenido que dar a lo acontecido el domingo en nuestra ciudad. Y el mismo domingo se daban respuestas por parte de las Administraciones gobernadas por el Partido Socialista y aún hoy estamos esperando saber o tener noticias del Gobierno central del Partido Popular. Incluso el lunes teníamos datos concretos. La Junta de Andalucía se comprometía, pues, ayudas de emergencia y de consolidación de ese edificio del mercado, algo que oscilará entre los 300 y los 500.000 euros. Además de la reconstrucción, como ya adelantaba ya la delegada del Gobierno, la compañera Anacobo, ha sido un compromiso fuerte, un compromiso potente por parte de la presidenta de la Junta, de Susana Díaz, de la reconstrucción íntegra de ese edificio. Además del dinero que se daba por parte de Diputación y que también el consejero de Vivienda y Fomento hacía alusión a él, en total unos 300.000 euros, pues, para adecuar de momento otro lugar, el que al final lo ha afectado junto con el ayuntamiento, determinen que el más adecuado, como digo, hay en torno a 300.000 euros para adecuar ese espacio, para que la gente a la mayor brevedad posible, para que la gente que trabaja en el mercado a la mayor brevedad posible puedan seguir desempeñando su función comercial y puedan seguir, pues, teniendo su fuente de ingreso y su modo de vida. Esperemos que pase el menor tiempo posible para eso. Y, como decía Luis, estamos aquí también para solicitar ese pleno extraordinario, que se convoque a la mayor brevedad posible, donde instaremos también al Gobierno central a que participe y a que cumpla con su obligación y con la legalidad vigente, que son ellos los que, a través de su delegación del Gobierno, tienen esta competencia. Ayudas que pueden llegar hasta los 8.000 euros para las personas físicas, que también no nos olvidemos no solamente de las personas afectadas del mercado, también de los vecinos, de las personas que tenemos aquí muy cerquita de las viviendas de esta zona de San José. También ellos pueden ser beneficiarios de esas ayudas, como digo, de hasta un máximo de 8.000 euros. Y, bueno, hacer especial hincapié en eso, que nosotros vamos a seguir, por supuesto, nosotros como Gobierno municipal, como Grupo del PSOE y todas las Administraciones gobernadas por nuestro color político, vamos a seguir remando en la misma dirección para salir de este bache lo antes posible y, como digo, para que el perjuicio sea el menor y el menos tiempo para las personas afectadas que puedan prontamente recuperar su modo de vida. Principalmente desde la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento hacemos referencia a que lo prioritario para nosotros a día de hoy pues son nuestros comerciantes de la plaza, nuestros placeros conocidos en nuestra ciudad porque, como ya hemos repetido y vista que hemos podido obtener de las Administraciones, tanto de la Diputación como de la Junta de Andalucía, esa rápida respuesta de esa ayuda económica para poder cuanto antes estabilizar la situación de la gente que se gana la vida en el mercado pues con esa cantidad de dinero que hemos podido recibir lo más importante y algo consensuado es el establecimiento de ese procedimiento de emergencia para poder desarrollar la obra de ejecución de la plaza de la fruta una obra que va a ser evidentemente consensuada y que ha sido consensuada y elegida también con el para bien, en este caso, de los comerciantes y con ello lo que pretendemos es su rápida recolocación. Hemos estado también valorando otras opciones con ello y hemos valorado también que cualquier otra adecuación de otro espacio más o menos en tiempo hubiese sido muy similar. Por eso, ellos mismos nos proponían la definitiva decisión de por fin poder establecernos en un lugar definitivo, adecuado y adaptado a las necesidades que ellos tienen en esta nueva época comercial que tenemos. Por eso, con esos 300.000 euros podremos empezar esa primera fase donde prácticamente vamos a poder establecer sus puestos aproximadamente la veintena de puestos que vamos a establecer en este edificio pues con la inmediatez de que puedan cuanto antes volver a realizar su trabajo. Es importante para ello destacar que tenemos que utilizar el procedimiento de emergencia en lo que nos agilizaría, evidentemente, poder adjudicar esta obra. Tenemos con ellos, con todos los afectados, una reunión el próximo viernes donde necesitamos y donde vamos a ver ya ese primer plano, ese primer proyecto para poder ir relacionando y que vean con claridad ese futuro inmediato que con la respuesta de la Administración local y con la respuesta de las administraciones socialistas en este caso como es la Diputación y la Junta de Andalucía pues podemos darle y evidentemente que sea una zona consensuada. En este caso, si podemos adjudicar en cuanto tengamos el proyecto consensuado pues tendremos establecido que aproximadamente en dos o tres meses como mucho estará ese nuevo espacio. Lo que sí también es importante es que estas ayudas nos permiten ubicar de nuevo en un sitio histórico también para nuestros comerciantes sin deslocalizar su situación para que la gente que normalmente iba al mercado pueda seguir teniendo ese sitio y en este caso pues cuando podamos de nuevo también abrir que abran sus puertas pues ese impulso que tendremos que darle entre todos los linarenses para que la carencia que han tenido por la desgracia que ha ocurrido pues pueda ser compensada para ello y sobre todo para su futuro. En este caso, también desde la concejalía y la respuesta que queremos dar desde el Ayuntamiento de Linares es establecer para ello un personal específico que se va a destinar para las valoraciones y para que puedan recoger todos los daños que se han ido produciendo tanto en su espacio comercial en este caso como también de aquellos vecinos afectados y comercios afectados que hay en el entorno del mercado de abasto. Entonces, estableceremos una única persona que dirigirá y controlará toda esa valoración económica con el fin de que podamos también reclamar pues al seguro la parte correspondiente en este caso de todos los daños que se han producido, sobre todo personales. Así que con esta respuesta que podemos en este caso dar, nuestra previsión, esa inmediatez, esa seguridad en la ejecución y que esa obra tiene que estar garantizada y asegurada de que se realice con la mayor brevedad. Ese es nuestro mayor objetivo y nuestra principal preocupación y, sin duda alguna, esa es la respuesta que nosotros queremos dar. Aún así, como digo, esta semana seguiremos manteniendo reuniones con ellos, la próxima semana evidentemente también y seguiremos en consenso y con la participación evidentemente de todos los afectados y del Ayuntamiento poder seguir dando soluciones y la respuesta a todas las demandas que nos van reclamando por este tema que no ha acontecido en la ciudad. La única respuesta que tenemos de la subdelegación en este caso fue que nosotros mismos, el mismo día de la tragedia, llamamos y estuvimos transmitiéndoles esa información, pero como tú misma has dicho, ayer vino el Banco de Alimentos, no vino a reunirse con los afectados de la plaza ni con los afectados del entorno de la plaza, ni a darnos una respuesta concreta ni a darnos una cifra. Y lo único que hacemos desde aquí también en esta rueda de prensa, como han recalcado mis compañeros, es que esas ayudas personales que se pueden destinar, en este caso a los afectados, pues estaría bien, estaría bien que directamente el Gobierno de España pudiese darle esa respuesta, en este caso a los afectados. Algo que todavía no… Yo creo que estamos esperando, lo seguiremos esperando, porque en este caso es más importante que las ayudas se reciban a que creemos cualquier otro tema de conflicto político.